Muy molesto y hay que aguantarlo de cualquier manera, muy bien, no está nada. Porque un contacto sobre el árbitro lo pudiera perder por el resto de la temporada. Y hablamos tan solo de dos partidos. Bueno, la falta de Jack Martínez es una puñalada en el ánimo y en la eficiencia en ataque, en defensa. Es retirarle a Guaro un porcentaje altísimo del equipo. Y ya con el público no tiene problemas porque él sabe que eso es así. Yo creo que hubo contacto, hubo de los dos. Y Ullengui lo expulsó de primera intención. Después llamó a Betelmí para ponerle el técnico. Por un momento yo pensé que inclusive podían expulsarlo a los dos. Sin embargo, vi muy calmado a Betelmí dentro de lo que cabe. Porque hubo un manotazo de lado y lado. Pero no ha expulsado Jack Martínez. En el tiempo que no veía esto. 17 puntos para Jack. Y le pone más dramatismo a Guaro. Este partido sin Jack es bien cuesta arriba. Pero quedan 8 minutos 53 segundos. Esto es una vida. Pero sin Jack Martínez, imagínese usted cómo pudiera... Y el otro tiempo quiere decir que quien está en él. Y el otro tiempo puede decidir que no se le des Nhcá, Y yo le desee.